¿Qué tal viajeros? ¿Cómo están? Les hablo Osvaldo del blog Viajes y Cosas Así Ofreciéndoles como siempre tips y consejos para que puedan viajar con mochileros de forma barata En esta ocasión les quiero hablar sobre una duda que me hizo un lector en Facebook Y la pregunta es ¿Cómo se puede hacer amigos durante un viaje? Parece una pregunta trivial para personas que tenemos rato viajando como mochileros Pero recuerden que hay muchísimas personas en el mundo que no han viajado de esa forma Y quieren hacerlo por primera vez Entonces en este video les quiero mencionar algunos consejos básicos y elementales Más que todo es un poco de sentido común Para que la próxima vez que salgas al extranjero Tengas ya una noción clara de qué es lo que tienes que hacer a la hora de hacer amigos Así que empecemos Como primer punto tienes que saber dar el primer paso No te quedes sentado esperando que las demás personas se te acerquen Si ellos no lo hacen acércatele tú y no tengas pena Muchas personas no se les ve sociales pero no porque no lo sean Simplemente porque como en muchos casos son personas algo reservadas o tímidas Un sencillo saludo, un hola como estás por ejemplo funciona a la perfección y sirve para romper el hielo y entablar una conversación Lo siguiente es alojarte en un hostal En estos lugares te vas a topar con muchísima gente dispuesta a socializar contigo Ya sea en el área social, el bar, la recepción, los dormitorios, la lavandería, la cocina, en fin El hostal es uno de esos lugares que fue ideado para hacer nuevos amigos Este tipo de alojamiento se caracteriza por su ambiente agradable y festivo Lo cual es más que ideal para el inicio de todo tipo de conversación con gente extranjera El tercer punto es eliminar todo tipo de prejuicio de tu cabeza Los seres humanos tienden a creer que las personas deben comportarse de cierta manera Buscando que se parezcan lo más posible a ellos Cosa que lleva a muchos a crear estereotipos de la gente Las personas que tú menos piensas pueden llegar a convertirse en tus amigos viajeros Por lo que al momento de hacer amigos es indispensable que abras tu mente y dejes los prejuicios a un lado El cuarto punto es tomar los tours que ofrecen los hostales ¿De qué forma esto te puede ayudar a conocer gente? Es simple Muchos hostales promueven y organizan tours que se llevan a cabo con un mínimo de personas inscritas La mayoría de estas personas están al igual que tú buscando conocer nuevas amistades El siguiente consejo es mantener una buena actitud Tenga una mentalidad positiva y te aseguro que te va a ir bien Sé que suena a cliché decir esto pero imagínate conocer a alguien Y que de repente esa persona te empieza a contar cada uno de sus problemas todo el tiempo De lo dura que es la vida, de lo feo que lo miró alguien hace un par de horas atrás Entonces a nadie le gusta estar con alguien que es demasiado negativo en su hablar Por lo que demuestra te divertido y con una actitud alegre El punto número 6 consiste en salir de noche Y esto va a depender de cada persona ya que no todos son de irse de parranda o de fiesta Sino que prefieren irse a dormir temprano Pero en caso contrario no pierdes nada con salir del hostal de noche Y explorar la vida nocturna de un lugar Cuando viajas especialmente en época de verano Es normal encontrar las calles repletas de personas Y todo el mundo sale a comer o a ver unos tragos Lo cual es una buena oportunidad para interactuar con las personas Y como último punto voy a mencionar a la red social Cowsurfing Este sitio web es una inmensa comunidad la cual conecta a miles de viajeros alrededor del mundo Cada miembro puede alojar a otro viajero en su paso por su ciudad Haciéndolo sentirse como un local Lo mejor de Cowsurfing es que es totalmente gratis Y abarca prácticamente todo el planeta Cowsurfing te permite estar en contacto con una gran parte de las personas que llegas a conocer Lo cual es bueno para mantener la amistad Como habrán visto en los consejos que les acabo de dar Hacer amigos a la hora de viajar no es nada complicado No tiene nada del otro mundo Incluso hasta diría que es más fácil que hacer amigos en tu propio país Solo es cuestión de atreverse, dar el primer paso De hablarle a la gente y no tener pena Solo espero que este video les haya ayudado En especial a aquellas personas que nunca han viajado con un mochilero y desean hacerlo Y ya saben, cualquier duda, pregunta, sugerencia, comentario, crítica que tengan No dejen de escribir un comentario en la parte de abajo de este video También suscríbanse a mi canal de YouTube Viajes y Cosas Así De igual forma les agradecería que se peguen una visita a mi sitio web Viajes y Cosas Así.com Eso es todo viajeros, que tengan un buen día Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!